hola y bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a pagar el recibo de consumo de electricidad que en este caso es electro sureste a través de una billetera electrónica estamos hablando de yape electro sureste tiene estas tres zonas en concesión que vendrían a ser cusco a pura imagen madre de dios en estas tres regiones del sur de perú en donde electro sureste presta servicios de suministros de electricidad se ha habilitado un nuevo medio de pago que va a facilitar la cancelación de este recibo de servicios estamos hablando de la billetera electrónica yape que en la nueva actualización ya incluye el pago de servicios en este caso dentro de consumos de luz ya podemos encontrar la opción de pagar electro sur este entonces para realizar el pago de estos servicios o el recibo de este servicio de luz vamos a ingresar al aplicativo yape nos vamos a dirigir a las opciones y dentro de las opciones vamos a encontrar el pago de servicios entramos a esta opción vamos a buscar la opción consumos de luz y vamos a encontrar electro sureste vamos a seleccionar electro sureste y nos va a pedir el número de suministro el número de suministro lo podemos encontrar en esta parte de nuestro recibo de servicios entonces es el código o el número que vamos a ingresar en el recuadro que nos que nos solicita el aplicativo yape ingresamos el número de suministro y luego vamos a clicar en continuar en esta parte nos va a mostrar el recibo o los recibos pendientes de pago para realizar el pago vamos a seleccionar y clicamos en yapear servicio y con esta acción hemos realizado el pago del servicio y este vendría a ser nuestro comprobante de pago al cual vamos a poder acceder también en los últimos movimientos de nuestro aplicativo yape y también nos va a llegar al correo con el cual estemos registrados en yape ahora si volvemos al pago de servicios en este caso pago de electro sur como ya hemos realizado el pago nos va a indicar que no tenemos recibos pendientes de pago bien eso sería todo por este vídeo gracias